Ay mi madre, mírame eso, lo único que me faltaba, pisaron la caquita de perrito. Susi, ya llegué a casa la adivina. Sí, voy a ver si tengo suerte. Buenas. Mira, ¿qué tú haces aquí? Viviste a traer otras cartas también. Oye mi niña, ubícate en tiempo y espacio que te veo más perdida que un payaso en un velorio. La adivinadora soy yo. ¿Qué tú quieres? ¿Que te lleves las cartas o que te leas las manos? No, no, es que acabo de conocer a un hombre y quería ver si tenía futuro con él para no perder el tiempo. Por eso quiero venir a... Sí, pero primero te me limpias los pies en la yepa que te embarraste de caca. ¿Y cómo tú sabías que yo acabo de pisar una caquita de perro? Oye, eres buenísima, lo adivinaste. No hija, no, que adivina de qué. Te lo digo por la peste que trae arriba. Ay, que espera contigo. A ver mi vida, corta ahí. Aquí veo que hace poco tuviste una relación con un hombre casado. Ahí dice eso. No, no puede ser. Mi amiga, las cartas no se equivocan. Tuviste una relación con un hombre casado. Tres hijos. Y está casado con una. Mira, ahí lo dice. Dinero. Una dueña de un hotel en Miami Beach. Ah, sí, sí, ya, ya. Pero yo no sabía eso. Me extraña que tú me supieras que era casado. No, que era dueña de un hotel. Por eso no la dejaban. Esta me dice que tuviste otra relación con otro hombre casado. Esta vez camionero. Ay, chica, qué chismosas son esas cartas. No, pero no me le ven que echar la culpa a las cartas. Que tú eres candela, mi amor, te lo voy descarada. Pero esas son cosas del pasado, Nina. Yo lo que quiero saber es del futuro. Yo quiero saber si ese hombre que conocí ahora vale la pena. Bueno, por lo menos este ahora es soltero. Ay, gracias a Dios. Pero pígame si yo le gusto. Esta combinación me dice que tú le caes muy bien a este hombre. Ya, por lo menos algo bueno. Sigue, sigue. Pero espérate. Espérate que veo aquí un problema. Ay, acarar. Niña, cálmate. Vamos a ver. Mira, el problema es que hay algo tuyo que no le gusta. Algo físico. Pero qué cosa es. Ah, no, pero eso no me lo aclaran las cartas. Pero mira bien, niña. Caramba, para unas cosas sabe mucho y para otras no. Mi amor, pero tú estás más desesperada que un pingüino en el desierto. No hay algo ahí que yo pueda hacer para amarrarlo. Aquí está la solución. A mí las cartas no me fallan, mamá. ¿Pero cuál es? Michael Smith & Sorcher. ¿Qué? Niña, la número uno de toda la nación. Pero, ¿qué podrán hacer esa gente por mí? Mi amor, todo lo que tú quieras. Mira, te hacen nueva. Pasas por la maquinita y te quitan lo que te sobra. Y lo que falta, te lo ponen. Esto es lo máximo allí. Pero eso no será muy caro. ¿Caro? No, mi amor. Más caro sale un preservativo roto. Ahí en Michael Smith & Sorcher le tienen planes de financiamiento increíbles. Pero, ¿cómo puedo comunicar con ellos? Ah, no, pero eso sí no sé. Ahí déjame ver. Déjame sacar otra carta. Ja, aquí está, mi amor. Llamando al 305-264-9636. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Apúrate y llamo. No, 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 no.